Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones Alaben al Señor en esta noche Hemos venido a sacrificarle alabanza al Señor Sacrificar alabanza no es otra cosa Que alabar a Dios por encima de los problemas y situaciones No es otra cosa que alabarle a Dios Por encima inclusive del desánimo Del dolor De las lágrimas Aleluya Alábalo en esta noche hermanos Porque Él dice en su palabra que cuando el pueblo lo alaba Él se mueve en medio de la alabanza De sus hijos Alábalo conmigo Si tú no puedes alabarlo Deja tu alma que lo haga Tu alma y mi alma saben alabar al Señor Aleluya Santo es el Señor Aleluya Alábalo Y verás que cuando comiences a alabarlo Se irá la congoja Se irá la pena La tristeza La amargura El dolor Aleluya Aleluya Alábalo Alábalo Alábala mía A Jehová Alábalo Y no te olvides De sus beneficios Él es quien perdona Tus iniquidades Y el que sana Todas tus dolencias Alábalo 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 Cuando Dios va y cierre, tornar la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanzas, de alabanzas. Ahora el mar con las manos en alto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Suelta, suéltate tus amarras y alabale, 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 alabale. Pacientemente esperé a que te va y él se inclinó a mí. Me hizo sacar de los dos en agosto, puso mis pies sobre peña y un cántico nuevo en mi boca. Más allá, alabale, alabale, alabale. A la valer A la valer A la valer Cuando te sientas solo Sin pasar tu camino Cuando toques las puertas Y escasen tus amigos Piensa en mi mano fuerte También en mis heridas Aunque todos te fallen Tu oración será huida Tu oración será huida Así dice el Señor Tu oración será huida Cuando te sientas solo Te encuentres rechazado Cuando aún por los tuyos Te veas ignorado Piensa en mi mano fuerte Piensa en mi mano fuerte También en mi costado Los que aceptan mi nombre Nunca les he dejado Nunca les he dejado Nunca, 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 nunca Nunca les he dejado Cuando te sientas solo Presa del sufrimiento Presa del sufrimiento Piensa en mi mano fuerte Con el sufrimiento Cuando te sientas solo Cubierta de amarguras Si la mar se agiganta y te cubren las olas Si tu llanto es profundo, si no tienes consuelo Levanta a mí tu vista, yo seré tu pañuelo Yo secaré tu llanto, contestaré tu ruego Y sabrás que tu Dios aún reina en el cielo Y sabrás que tu Dios aún reina en el cielo Y sabrás que tu Dios aún reina en el cielo Y sabrás que tu Dios aún reina en el cielo Y sabrás que tu Dios aún reina en el cielo Estaba en la plaza de uno de los pueblos del área metropolitana de nuestro país Y observé a lo lejos una joven que se acercaba La confundí con alguien que estaba repartiendo alguna literatura cristiana Cuando pasó cerca de mí Observé uno de sus brazos, su brazo izquierdo Con hematomas negros Producto de pinchazos de agujas hipodérmicas Era una joven hermosa Pero el tiempo, la mala vida había hecho huellas Imborrables en su rostro y en su cuerpo Por algunos comentarios Supe que aquella joven Vendía su propio cuerpo Para satisfacer la necesidad de la droga Pensé en su sangre Pensé en tantas cosas Pensé en cómo el enemigo tiene a nuestra juventud Pensé en mis hijas también Me fui a mi casa Me fui a mi casa con aquella imagen En mi mente Y el Señor me dio Esta linda inspiración Anoche Caminando por la calle Observé cada detalle Solo vi desolación La gente Calle arriba, calle abajo Con su espíritu cargado Prisioneros del temor Y no saben Que aunque la vida es muy dura Hay momentos de dulzura Para el que sirve al Señor Y no entienden Que aunque la noche es oscura Hay un alba que fulgura Y pronto amanecerá De una joven Con su rostro avejentado Sus brazos crucificados Por la huella del dolor Implorando Implorando unos centavos Para correr al mercado Para la droga Para la droga comprar Oh Dios mío Que ha pasado con el hombre Que a tu llamar Que a tu llamar no responde Y solo piensa En destruir Y se matan Se matan los hermanos En las guerras sin sentido Tu temor Tu temor ya lo han perdido Y no te quieren Recibir Mis hermanos Los que a Cristo han recibido Los que a Cristo han recibido El que es limpio Sea más limpio Que todo termina ya Y hay un ángel Listo con trompeta en mano Para llamar los salvados A la patria celestial Oh Dios me voy con él Si me voy con él Se va la iglesia Se va la iglesia Se va con él Y yo me voy también Si me voy con él Se va la iglesia Se va la iglesia Se va con él Más allá de las estrellas De la luna y los planetas Se va la iglesia Se va la iglesia Se va con su Señor Más allá de las estrellas Y yo Yo me voy también Yo me voy con él Se va la iglesia Se va la iglesia Se va con él Y yo me voy también Si me voy con él Se va la iglesia Se va la iglesia Se va con su Señor Y yo Y yo Yo me voy también Yo me voy con él Mujer, yo te he visto Empapar tu cama Llorando en silencio Sobre tu almohada Ella es jovencita Mujer, yo te he visto Bañados en lágrimas Tus niños preguntan Mami, ¿qué te pasa? Y tú le respondes No, no me pasa nada Tal vez en este ojo Me cayó una paja Sin sospechar ellos La angustia de tu alma Que en las negras noches Y a cada mañana El rocío de tu llanto Baña tu almohada Y es que te olvidaste Que la Biblia tiene Gloriosas promesas Que el Señor conoce Toda tu tristeza Que aunque te dejaren Tu padre o tu madre Mi Señor con todo Sus brazos te abren Y para tu llanto Y tu sufrimiento Tiene una redoma Allá en su aposento Donde cada lágrima Es ofrenda de incienso Seca ya tu llanto Rompe tu silencio Y da vivas de gloria Hacia el firmamento Que mi Dios te ama Con amor muy tierno Y solo te pide Que a cada momento Le dejes vivir En su pensamiento Ay, alábales Siempre alábale Por encima de tu llanto Alábale Sí, alábale Y da vivas de gloria Hacia el firmamento Que mi Dios te ama Con amor muy tierno Y solo te pide Que a cada momento Le dejes vivir En tu pensamiento En tu pensamiento Alábale 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 Siempre alábale Alábale Porque Él es buen Y para siempre Su misericordia Alábale 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 Así por nada Y tu mente llenaste de sueños De ilusiones vanas Y anhelando sentir el placer y el amor Revolviste la espalda Y qué caro has pagado ese error Pues se muere tu alma Y me dejaste a mí Agua que fluye para vida, vida eterna Y has camado para ti rotas cisternas Que no te llenarán, que no te saciarán Regresa a mí Serás feliz aquí Feliz En silencio te he visto llorar y gemir De angustias llenas Y tu mente y conciencia te abaten Y acrecentan tu pena Y has querido volver porque anhelas tener La vida nueva Y detiene en tu paso el temor Y también la vergüenza Y me dejaste a mí Agua que fluye para vida, vida eterna Y me dejaste a mí Que no te saciarán, que no te llenarán Regresa a mí Regresa a mí Y curaré Y vendaré Todas tus penas Y sentirás como mi espíritu te llena Serás feliz aquí Feliz Feliz Serás feliz aquí Feliz Feliz Largas noches de espanto y pavor Pasas en feda Y el saber que fallaste al Señor Tu corazón inquieta Y recuerdas los días cuando a Él le servías Y ahora sientes tristeza Y es inmenso el dolor que ahora tienes Porque veo tus cadenas Y me dejaste a mí Agua que fluye para vida, vida eterna Y has camado para ti, rotas y cisternas Que no te llenarán Que no te saciarán Regresa a mí Y curaré Y vendaré Todas tus penas Y sentirás como mi espíritu te llena Serás feliz aquí Serás feliz Y soñarás con una vida que confiada en Dios espera Y sentirás mi paz que es verdadera Como te amé Como te amé jamás Nadie lo hará Regresa a mí Y curaré Y vendaré Todas tus penas Y sentirás como mi espíritu te llena Serás feliz aquí Nunca dejes al Señor Serás feliz aquí Feliz 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 El hombre es tardo para reconocer a Dios en sus caminos Cuando llega a la cumbre del éxito dice Esto lo logré por mi esfuerzo Porque luché para ello Cuando fracasa en su gestión les dice Dios tiene la culpa Dios no me ayudó Es parco para decir Dios te reconozco Tú eres todo en mi vida Cuando llueve no están conformes Si no llueve de igual forma se muestran inconformes Lo culpan de todo, de sus fracasos, de sus depresiones De sus angustias Nunca verán su reconocimiento Pero Señor Te reconocemos Como el todo de nuestras vidas Por eso cantamos Estoy cansado de oír De insultos y maldiciones De los hombres pervertidos De corruptos corazones Te culpan Señor Te culpan Señor de todo, de guerras y de sus turones De enfermedades, del hambre Y de sus luchas, depresiones No entienden No entienden de que tu cuerpo fue sumergido en pecado Que por los que hoy te blasfeman También sangró tu costado Que el agua cae por los buenos También caerá por los malos Porque te niegan Señor Si tú nunca me has negado Si hace calor te critican Si frío lo harán también Si llueve no están conformes Y si no llueve también Señor perdona a este pueblo No le dejes perecer El odio les ha cegado Y con sus ojos ya no ven No ven tu gloria divina Como yo la puedo ver No ven tu gloria divina Como yo la puedo ver No entienden de que tu cuerpo fue sumergido en pecado Que por los que hoy te blasfeman También sangró tu costado Que el agua cae por los buenos También caerá por los malos Porque te niegan Señor Si tú nunca me has fallado Porque te niegan Señor Si tú nunca me has negado Levantan miles de obreros Obreros de decisión Que saturen esta tierra Con el mensaje de amor Que invadan los arrabales Las alas de prostitución Que griten por los caminos Que en ti radica el perdón Señor no cierres la puerta Dale soy la salvación Señor no cierres la puerta Dale soy la salvación No entienden de que tu cuerpo fue sumergido en pecado Que por los que hoy te blasfeman También sangró tu costado Que el agua cae por los buenos También caerá por los malos Si tú nunca me has fallado Si tú nunca me has negado No entienden de que tu cuerpo fue sumergido en pecado Era muy tarde y había un silencio casi total Más no entendía que había llegado Que había llegado tu hora fatal Más no entendía que había llegado tu hora fatal Todavía te recuerdo cuando la calle solías cruzar Cada domingo ibas al templo Ibas a orar Con tus trencitas que se movían Al caminar Hoy te extrañamos Porque es domingo y no pasarás Hoy te extrañamos Porque es domingo y no pasarás Pero el tiempo pasó Y la niña creció Y se hizo mujer Y aquel hombre casado De corazón malvado Dudo más que su fe Su mente confundió Su cuerpo mancilló Se marchitó una flor Y en medio de tristeza Y en medio de tristeza De dolor y vergüenza Su vida terminó Y en medio de vergüenza De dolor y tristeza Su vida terminó Todavía te recuerdo Todavía te recuerdo cuando la calle solías cruzar Todavía te recuerdo cuando la calle solías cruzar Todavía te recuerdo cuando la calle solías cruzar Hoy te extrañamos Hoy te extrañamos Hoy te extrañamos Porque es domingo y no pasarás Preventivo mensaje con tu muerte Te has dejado Te has dejado A nuestra juventud Que al Señor conocieron Y un día se apartaron del camino de luz Y tarde comprendieron que la vida del hombre Nada es sin Jesús Y que no puede un amor por bello que parezca Sustituir a Dios Y que no puede un amor por bello que parezca Sustituir a Dios Todavía te recuerdo cuando la calle solías cruzar Cada domingo ibas al templo, ibas a orar Con tus trencitas que se movían al caminar Hoy te extrañamos porque es domingo y no pasarás Hoy te extrañamos porque es domingo y no pasarás Hoy te extrañamos porque es domingo y no pasarás Gracias Gracias Aplausos 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 Que un Dios tan grande y tan bello se alegre con mi canción Síguele al Señor cantando, no importa, vengan conflictos Síguele al Señor cantando, no importa, vengan conflictos Que esto ya se está acabando y ya viene Jesucristo Que esto ya se está acabando y ya viene Jesucristo Para cantarle al Señor, hermano, no necesitas una orquesta Una garganta te basta, no importa que ella esté vieja Siente al Señor cuando cantas y llénate de emoción Que el Dios grande de los cielos se alegra con tu canción Dale gracias al Señor por el aire que respiras Por tu madre, por tus hijos y por tu esposa querida Sigue alabando al Señor aunque negros sean tus días Pues cuando a Dios alabamos, Él nos hace compañía Pues cuando a Dios alabamos, Él nos hace compañía Pues cuando a Dios alabamos, Él nos hace compañía Es cuando a Dios alabamos, Él nos hace compañía Es cuando a Dios alabamos, Él nos hace compañía Es cuando a Dios alabamos, Él nos hace compañía Es cuando a Dios alabamos, Él nos hace compañía Gracias por ver el video